Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Para iniciar esta semana escucharemos una historia de violencia pero también de mansedumbre y aunque en el calendario de los santos ha sido removido en varias oportunidades Algunas veces se celebró el 23 de agosto, en la actualidad muchos se celebran el 30 de agosto Igualmente veremos la extraordinaria acción de Dios en Santa Rosa de Lima El siglo XVI fue de contraste en Perú Francisco Pizarro desembarcó en aquel país con un puñado de aventureros implantando un régimen de terror y violencia La sede de oro embriagaba a los conquistadores transformándolos en fieras humanas Los soberanos de Perú fueron martirizados por los invasores Los indios aterrorizados huían a las cuevas y se refugiaban en los valles de la sierra para escapar a la furia de los europeos El mismo Pizarro terminó apuñalado por uno de sus compañeros de destrucción En medio de esta barbarie brota una rosa y nace una niña Es Rosa de Lima Desde la juventud soñaba en días más tranquilos para su sufrida nación En el silencio de su pequeña celda, en el huerto de su casa paterna Rezaba y hacía penitencia por su pueblo No comía frutas tan abundantes en el huerto de su padre Soportaba la sed días enteros Tomando tan solo un sorbo por el día Renunciaba a cuanto tuviera sentido de placer y de ocio No dudemos que el heroísmo de Rosa trajo días mejores para su patria conturbada y explotada Que en nuestro siglo surjan también rosas de espiritualidad para la conversión de todos los que se hayan empecado En el silencio de su padre ¡Gracias! Gracias.